¡Pancho! Los niños ya regresaron a clases aquí en el Fray Luis de León. Y en esta ocasión, Emilio y Cristian nos vienen a contar unas historias preciosas. ¿Nos acompañan a conocerlas? Vamos, dale Pancho. Acuérdate que estoy con Emilio y con Cristian. ¿Estoy bien? ¿Dije bien los nombres? ¿Sí? Sí. Se te va a romper el cuello, hombre, Cristian. Así, solito, natural. Aflójate, compadre. ¿Cómo yo? Natural. Vamos a hacerlo natural. ¿Cómo se ve la tele? Natural, ¿verdad? Sean naturales. ¿Cómo se es natural, Emilio? Ponte una posición natural. Dame una posición. ¿Así es natural? ¿Cómo es natural? Natural. ¿No? ¿Así es como...? A ver, tú, Cristian, ¿cómo es una posición natural? A ver. Tranquilo. Tranquilo. ¿Han visto los programas de televisión? ¿Cómo se ponen los conductores de programa de televisión? ¿Qué posición adoptan? ¿Así? A ver, ¿cómo hacen? ¿Así? Hagan ustedes así. Ah, claro. Esa es la posición de noticitear. Ustedes como que se iban a hacer para noticias. Oigan, me estaban contando hace un ratito. Le estaba yo diciendo de los Avengers. Y me decías tú, Emilio, que a ti no te gustan mucho los Avengers. ¿Cuál es el que te gusta? ¿Nos puedes contar a Cristian y a mí? Ay, Chichan Hero. Es el más que me gusta. Despacito, ¿cómo se pronuncia? Chichan Hero. Ah. Sé lo que está en inglés. Sí. Ay, pues yo no sé inglés. Ahí estuvo el problema. ¿Qué tengo? ¿Cómo? ¿Sí puedo jugar el juego o de qué se trata? Ah, es que él es como... ¿Sí viste el Aero de Ultron? Sí, creo que sí. Sí. ¿Sí viste el Iron Man muy grande? Ah, el Iron Man grande. ¿Tú lo viste, Cristian? Sí. No te vayas a comer mi micrófono, Cristian. Te lo estás comiendo, ¿eh? Te estás comiendo el micrófono. ¿Tienes hambre? No. Ah, pues dije, no, no te lo comas. Y entonces, perdón, vamos a ponerle atención a Emilio, por favor. Sí. El que luchó con Hulk. Ah, el que luchó. ¿Tú lo viste, el que luchó con Hulk? ¿Entonces? ¿Y qué pasó? No me acuerdo muy bien porque eso salió hace muchos años. Pero ese es un juego ahora. El que tú me estás diciendo. Ah, sí. ¿Y ese lo juegas bien? Ajá. Ah, ¿y ese en inglés? Sí, es en inglés. No, no, digo que el nombre es en inglés. Ah. ¿Ustedes saben hablar inglés? ¿Poquito? Yo poquito. ¿Poquito? ¿Qué sabemos decir en inglés? Yo... Bueno, no tanto. No tanto, no, ya. Sí, ya no tanto. Emilia, ¿tú sabes decir algo en inglés? Sí. Emilia. Digo, Cristian, perdón. Es que ya... Banju. ¿Cuál? Banju. Ah, esa es nueva. ¿Esa qué quiere decir? Que eso se dice en francés o algo. En francés. ¿Saben hablar francés? Yo no. Yo no. ¿Han ido a Francia o Estados Unidos? Yo sí, pero yo no conozco las palabras. Yo soy la Playa del Carmen. Playa del Carmen. Está padrísima. ¿Tú conoces Playa del Carmen, Cristian? No, yo solo conozco Estados Unidos porque fue a Estados Unidos con mis primos que viven ayer. Y lo que más me gustó es que me metieron para saber cómo ser un tipo Spider-Man. O sea, ¿un tipo Spider-Man en Playa del Carmen? Y allá estaba un tipo de Spider-Man. Un Spider-Man, ¿verdad? Sí. Ahorita yo acabo de ver un Spider-Man allá afuera. Yo también. ¿Ese mismo? Nosotros. ¿Y qué hizo el Spider-Man? Pues le dijimos que lanzaba una telaraña. Y solo hizo esto. ¿Y lanzó la telaraña? No. Ah, entonces, ¿cómo? Soy disfrazado. Disfrazado. ¿Ustedes qué van a hacer cuando sean grandes? Mi tía Gaby sirve hablar francés, muchos idiomas, menos japonés. ¿Japonés no sabes hablar? No, digo que mi tía Gaby sabe todos menos japonés. Menos japonés. ¿Entonces qué vamos a hacer? Yo veo películas en inglés. ¿Ven películas en inglés? ¿Y le entienden? No. No. ¿Entonces cómo las ven? ¿Namás las ven? Sí. Sí, nada más las entratienen. Mientras, pues ya me pasa de repente lo mismo, no se preocupen. Oigan, y una cosa. ¿Ustedes ya están muy preparados? ¿Ustedes ya están estudiando? ¿Entraron al nuevo año? ¿A qué año pasaron? Primero C. Primero C. ¿Igual? ¿Son amigos? Sí. ¿Son amigos los dos? Sí. ¿Se acaban de conocer? Sí. ¿O hace cuánto que se conocen? Creo que entrando. Sí, cuando... Los vimos. Sí. Pero nos vemos en el recreo. Sí. De preescolar. No, nos vimos en educación física porque tuvimos un yagua de los bebederos. Ay, es que hace sed, ¿verdad? Pues sí, hay que tomar bastante agua. ¿Ahorita están en primero C los dos? Sed. Ok. ¿Y qué han visto ahora en primero C? ¿Qué les enseñan? ¿Español? Español, inglés y muchas cosas. Español, inglés y muchas cosas. ¿Y cómo van en muchas cosas? No sé... No sé cómo se llama. ¿Matemáticas? Sí. Ah, matemáticas. Es que dije muchas cosas. Bueno, ¿qué más? Aparte las matemáticas. Esas no me acuerdo yo. Física. ¿No? Sí. Computación. Computación. Química. Eso fue en la preescolar. Ah, ¿en química en preescolar? No. Ah, dije, no, qué avanzados andan ustedes. Pero sí, pero ahorita ya hay química, ¿no? ¿Y bioquímica? ¿Astrofísica? ¿No? No es... ¿Todavía no llegamos a esas materias? ¿Qué barbaridad, hombre? ¿Les gustan los deportes? Sí. ¿Qué deportes? ¿Básquetbol? Fútbol. Fútbol. ¿No? A mí... A mí me gusta el básquetbol y... Bolíbol. Sí, bolíbol. Ah, entonces, pero usted... Ah, coinciden que les guste el básquet. Sí, sí. Ah, ok. ¿Me pueden decir cómo se juega el básquet? ¿En qué consiste? ¿Cuántos jugadores? Botando la bola. Botando la bola y encestar y no sé qué, no me acuerdo. ¿Cuántos jugadores son por equipo? Pues todavía no nos han puesto en equipo. Ah, todavía no nos han puesto en equipo. ¿Pero nos van a poner en algún equipo? Sí. Sí, nos... No, no, pero... Entrenado. Ah, necesitan el entrenador es quien los pone en el equipo. Sí. Ah, ok. ¿Y la pelota de qué tamaño es? ¿Cómo de qué tamaño es la pelota? Como la de fútbol. ¿Sí, más o menos? Sí, pero... ¿Y qué, pero bota? ¿Esa bota? Sí, sí. Esa bota, la otra. Sí, mucha. La de fútbol. Eh, se patea. ¿Cuántas canastas han encestado cada uno? Todavía no hemos encestado. ¿Pero ni una? ¿Ni una nunca en la vida jamás? Yo, yo... ¿Han encestado? Sí, tú tres, porque yo estoy enfermo y no puedo hacer nada en el básquetbol. Sí, yo encesté tres. Y una vez que no vino él, encesté como un siete. Ah, o sea, sí le pegas bien al básquet. O sea, tú estás como muy pro, ¿no? Yo también, pero... Algunas que... Sufrí una caída y por eso ya no puedo hacer nada en el básquetbol. Es que cuando uno tiene un accidente, tiene uno que cuidarse, ¿verdad? No, pero cuando yo gané tres, o sea... ¿Tú ganaste tres? De pesos. O sea, de pesos. Tres pesos. Ah, tres pesos. Ah, de huevos. Alcancías. Y mira, metes una canasta, es un peso. Ah, a ver, explíqueme eso, porque me hacen bolas. Si quieres encesto una canasta, ¿me regalan un peso? Sí. ¿Dónde? ¿Quién me lo regalas? No, un peso de amentis. Ah, peso de amentis, claro, sí, pero... Y ya entonces voy acumulando pesos. Ajá. Y cuando tengo muchos pesos, ¿qué hago? Pues ya te los quedas. Ah, son para ti nada más, como de premio. Ajá. Entonces tú tuviste tres pesos. Pero de amentis. De amentis, sí, claro. No, nada, porque como estabas lastimado... No, es que cuando uno está lastimado, pues uno tiene que cuidarse, ¿no? Está uno en rehabilitación, en recuperación, pero deja que entre y vas a ver cuántas... Yo te tengo las cosas peligrosas y no me pasa nada. Entonces eres de huesos fuertes, ¿comes bien? Sí. ¿Qué comes tú normalmente, Emilio? A veces me dan jitomate, brócoli... A mí... Y otras cosas que no me gustan bien. No me gusta el jitomate. No te gusta... A veces deberías de comer el jitomate, porque el jitomate no te hace que no te pasen. Ah, lechuga también me come. O sea, a mí no me gusta el jitomate ni la lechuga, pero aún así me lo como. A mí me encanta la lechuga. La lechuga es buena. Es muy rica, aparte. Pero es verdad que le aconsejarías a Cristian que tiene que comer jitomate y mejor para que no se enferme. Y dice mi papá que el brócoli te hace más fuerte y las espinacas. También como de eso. Claro. Yo no sé qué son las espinacas. Ah, son como unas cosas... Son como lechugas. Ah, cosas verdes. Sí, pero son como lechugas, pero más fuerte. Cosas verdes más fuertes. Sí, es más fuerte el verde, ¿verdad? Oye, y le aconsejamos a Cristian que coma cosas sanas, saludables. Ya ves, Cristian, deberías de comer cosas saludables. No, no tantas. ¿Cómo cuál? ¿Cómo que no tantas? O sea, que no comas tantas cosas. Tanto. Hay que mantener la línea. Sí. Delgado. Sí. Sí, sí, no hay que engordar. Ajá. ¿Por qué no hay que engordar? Y todavía no hacemos el programa. No, todavía no estamos platicando ahorita. Espérate, están ahí ocupados. Hombre, de veras, estos se ocupan mucho. ¿Por qué hay que mantenerse delgado, Emilio? ¿Tú por qué consideras eso? No sé, solo me dice mi mami. Ah, tu mami. Pero te cuida. Te cuida mucho, te va a comer. ¿Estás de acuerdo con eso? Que ahora vas a empezar a comer algún tipo de espinacas, ¿verdad? Espinacas y tomate y demás. Ay, espérate que te vas a caer. Lo que más me gusta son las espinacas de comer. Ya ves, vamos a... Oye, ¿nos invitas a tu casa a comer espinacas? No, Cristian, espérate, te vas a... A ver, despacito, despacito, gracias. Yo lo puedo algunos días, porque algunos días no tienen espinacas y está medio lejos. ¿Dónde vives? ¿Muy lejos de aquí? No, estoy bien cerca, me vengo. Siempre me vengo caminando. Ah, caminas también, haces ejercicio de caminata. Estoy por terminológico y pinajares. Vamos a su casa para que la conozcamos. ¿Nos invitas? Sí. ¿Sí? ¿Qué vamos a su casa? Todo derecho para acá. Para acá, nos vamos caminando, ¿ok? Cuidado, Cristian, no te vais a caer eso, gracias. ¿Tú dónde vives, Cristian, muy lejos? Buena vista. Buena vista, buena vista, buena vista. ¿Es muy lejos o es un poco lejos? ¿Qué tanto... de aquí a tu casa? ¿Te vas caminando? ¿Coche? Sí, en coche. ¿Tienes coche, tú? No, mi papá me lleva. Ah, él maneja. ¿Tú no sabes manejar? ¿Tú no sabes manejar? ¿Y tú sabes manejar, Emilio? No, ¿sí somos así de pequeños? Espera, yo no me estoy preguntando. Dije, pues yo necesito saber quién sabe manejar porque... Yo más o menos. ¿Más o menos? Sí, me enseñé a mi mamá. ¿En serio? ¿Y ya te dieron licencia? No. ¿No? ¿Por qué? Dice que me la va a conseguir algún día. Ah, algún día te la va a conseguir. ¿Y tú nunca has manejado algún automotor? ¿No? Tenemos que también manejar un automotor, le tenemos que decir a los papás. Oigan, ¿y qué van a hacer ustedes cuando sean grandes? Aparte, ¿van a seguir siendo amigos siempre? ¿Siempre? ¿Sí? ¿Qué voy a hacer de básquetbol? Siguiendo de básquetbol. ¡Tú también! Ah, ¿también van a ser entrenadores? ¿Jugadores o entrenadores? Entrenadores. Entrenadores. ¿Por qué entrenadores? ¿Ganan más o qué? Sí. ¿Sí ganan más? Sí. ¿Más lanita? ¿Qué? ¿Más lana? ¿Dinerito? Sí. ¿Soldito? Sí. Ah, ya ves, entonces está bueno. Está bueno el asunto. ¿Cómo, cómo, cuánto crees que ganan, Cristian, los entrenadores? Digo, para animarme. Mil. ¿Mil pesos? Yo creo que dos mil. Dos mil pesos. Yo quiero meterme al negocio de la instrucción del básquet. Entonces, dos mil pesos. ¿Qué me puedo comprar con dos mil pesos? Yo que sé, muchas cosas. Ah, pues díganme. Sí, yo también mucho. ¿Qué te vas a comprar con dos mil pesos? Carro. ¿Último modelo? No, yo voy a ahorrar más. Más. Te le pongo. Para comprar una mansión. Ah, una mansión. ¡Masión! Sí, yo también a mí me gusta. Pero con sirvientes. Ah, con sirvientes, sí. En otros países son. Ah, sirvientes. Sirvientes. ¿Y qué te van a dar los sirvientes? Lo que sea, lo que quieras. Lo que pidas, lo que pidas, no importa. ¿Te van a dar de comer? ¿Te van a vestir? No, 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 no. Ah, pues eso es lo que pasa. Sirvientes son que te dan la comida. ¿Y qué más te dan? No sé, mamá. Ah, pues va. A ver, ¿los van a contratar y no saben para qué los quieren? No, no. Digo que los sirvientes los voy a pedir por si me enfermo, para que me traigan cosas y esas cosas. Ah, yo conozco a alguien así. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Padrísimo. ¿No quieren ustedes aquí sirvientes? Sí, para que les den de comer. Sí, nosotros también queremos. ¿Nos invitan a su mansión? Sí. Para que también nos atiendan a nosotros. Nos estamos divirtiendo, ¿verdad, Pancho? Vamos a una pausa y regresamos. ¡Nos invitan a su mansión! Ya regresamos a seguir con las historias de Emilio y Cristian. ¿Ustedes saben nadar en alberca? Digo, van a querer alberca. ¿Saben nadar? Yo sé nadar de espaldas. ¿Con flotis o sin flotis? Así, así. Sin flotis. ¿Con flotis? Sin flotis. Entonces, en la mansión vamos a tener alberca. Sirvientes, para que nos den de comer, para que nos atiendan si nos enfermamos. También me hago así. Ah, ¿también sabes lo de dónde los clavados? Sí. ¡Wow! ¡Clavados! Yo también. Hasta me voy para atrás con un clavado. Pero yo uso los gogles. Para que no te entrego al ojo, ¿no? Yo no. Hay que usar los gogles y no te entrego al ojo. ¿Cómo ves? No cierra. Oigan, entonces ya me está gustando esto de la mansión. Lo de los dos mil pesos sí nos va a alcanzar, ¿no? Bueno, con cuatro mil. No, cinco mil. Con cinco mil nos alcanza la mansión. Agua. Cinco mil para la mansión. Entonces, ¿qué va a haber? ¿No va a haber caballos en la mansión? ¿No te gustan caballos? A mí sí, a mí sí. ¿En tu mansión sí va a haber caballos? A mí no, porque yo no soy montado. Toros. Toros. Toros, sí. Toros. Ok. Toros, caballos. Este, perros. No. Ensucia la casa. Yo sí. Ah, ¿y a poco? Ah, pero pitbulls no. Pitbulls no. Pitbulls no. Eso no. Ah, pero los pitbulls te protegen. Ah, sí, mejor sí. Ah, entonces sí pitbulls. Yo sí, yo sí. Es tanto lo que están pidiendo. Pitbull. Toros. Caballos. No, caballos no. Ah, caballos. La tuya no, pero la tuya sí. Alberca. No, mejor sí caballos. Ah, bueno. Pues entonces, ¿dónde vamos a comprar? Vamos a la misma tienda para comprar el caballo. Luego, sirvientes. Ajá. La mansión es, ¿cuántas recámaras van a tener? Porque ya vamos a ir todos. ¿Cuántas recámaras? Cuéntale, cuéntale, cuéntale. Cinco. Cinco recámaras, muy bien. ¿Y la tuya, tu mansión? Ya ves, miren, nos están dando la mansión. Cinco también. Cinco, parejito el asunto. No, porque mira. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuántos coches va a haber en la mansión? Cinco. Cinco, sí. Para cada uno. ¿Cuántas albercas? No es cierto. ¿Cuántas albercas? Pues así ni que te fuéramos tanto. Muy grande, muy grande, muy grande. El chiste es convivir, vamos a convivir. ¿Y qué nos van a dar de comer ahí, perdón? Porque los sirvientes nos van a dar de comer. En mi mansión vamos a dar un poquito de postres y también comida sana. Comida sana. ¿También van a dar estrogono? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, van a tener una mansión y no saben lo que es. También una cosa. ¿Qué es eso? ¿Cuál? Shushi. Ah, shushi. Shushi, shushi. Ese, va a ser shushi. Y no, pero no van a dar, o sea, hello, ¿no van a dar estrogono? O sea, vayan averiguando. O sea, no. Ahí sí, ¿verdad, mises? Que queremos, ¿verdad, Diego? Que queremos estrogono? ¡Claro! Vayan averiguando para la mansioncita, ¿eh? ¿Qué significa eso? Entonces, ah, búscalo en Google. A ver, búscalo en Google y vas a ver si... Mansión sin estrogono no es mansión. Fíjate. Ah, entonces sí. Ah, pues así ya tienes que decir. Pero si no sabemos lo que es. Ah, pues búscalo, pero sí sabes que es mansión, ¿verdad? Luego, ¿van a invitar a quiénes van a invitar a la mansión? Aparte de nosotros. ¿La familia tiene que ir? ¿Papá y mamá? Sí, sí. Hermanos. Mis primos. ¿Primos? Ajá, ¿quién más? Y mi hermano. Porque la familia es importante, ¿verdad? Abue. Abue. Abuelo, pero no va a regresar. Se fue a Estados Unidos a trabajar. Pero lo llamamos para que vaya a la mansión, lo invitamos a unas vacacioncitas. ¿Y ese? Sí. Y una oficina para que trabaje. Una oficina, sí, una oficina. Claro, o sea, ¿de dónde se va a pagar todo si no trabajamos? Cancha, cancha, cancha. ¿Cancha de qué? De básquetbol. ¿Básquetbol? Básquetbol. Claro, pues si no hay más. Y si alguien tiene que trabajar, sí ponte oficina porque alguien tiene que mantener esa mansión. Oigan, pero les preguntaba, ¿la familia es importante? ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Es mi vida! Emperador. Este, sí, ya me lo sé, imagino. ¿Y cómo se le llaman los guardias? ¿Cómo se les llama? ¡Chavales! ¡Chavales, vengan para acá! ¿Y para qué quieren guardias? Para cuidar la mansión. Por si alguien viene a ratar o algo. Ah, sí, 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 tienen que cuidar la mansión. Pero les hablaba yo de la familia, ¿no? O sea, nací, no me quieran decir, ¿por qué la familia es importante? ¿Cómo digo chavales? Chavales, dijiste, me hiciste reír. Oiga, me estás diciendo que la familia. ¿Por qué es importante la familia, Emilio? ¿Por qué es importante? ¿Ni idea? ¿A quién le tengo que preguntar, Emilio, por qué es importante la familia? Porque nos cuida. Ah, sí, porque nos cuida. Ah, porque nos cuida. Sí, ustedes nada más quieren puro cuidado, ¿verdad? ¿Y quiénes son las personas importantes de la familia? Hermano. Hermano. Mamá. Mamá. Padre. Padre, madre, ajá. Abuelita. Abuelita. Abuelito. Abuelito. Primos. ¿Primos? Primos. Este, ¿y juegan con los primos? Yo mucho. Sí. Yo mucho, yo mucho. Siempre los invito. Yo mucho. Con los dos primos. Es padre, ¿no? ¿Cuántos años tienen, por cierto? Seis. Seis. Ah, seis años. Claro, vamos a primero. No, pero, o sea que mi primo Mau tiene 12. Yo también tengo un primo. Digo 13. Yo tengo un primo que se llama Mau, que tiene 12 años. Yo también tengo un primo que se llama Mau. Oh. Y tiene 80. ¿Qué? 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 Ah, ¿yo cuántos años creen que tengo? Ustedes tienen seis. ¿Yo cuántos tengo? 50. ¿Seguro 50? ¡Sabe! Sí, lo das por un hecho. ¿No me das menos? ¿40? Ah, ya está. Ya, ya estuvo así y me pasó. ¡30! Ya, ganaste tú la apuesta. Tú te llevas el peso de mentiras. ¿Que la canción no será? Punto para, bueno, punto para, Cristian. Eso. Ni modo, te ganó con los 30. ¿Y eso qué? Te ganó con los 30. ¿Y eso qué? Oigan, y otra cosa. Aparte de ser ya mayores y todo, y la mansión, y van a ser entrenadores y demás, y este, ¿y van a formar una familia? Sí. ¿Sí? ¿Qué dijiste? ¿Van a formar una familia? Sí. Ah, ok. ¿Cómo se forma una familia? No sé. No sé. Ustedes tienen que casar, ¿no? ¿Y luego tener hijos? No, entonces yo no. Yo también. ¿Qué le gusta a una niña? Sí. No, mami. No, la niña le gusta y le di un beso a él. No, es que ella está enamorada. ¿Ella está enamorada de ti? Sí, pero yo no. ¿La traes arrastrando la cobija? No, o sea que ella está enamorada. No, o sea que, o sea que ella está enamorada. Ella está enamorada de ti. ¿Y qué te dice? No sé, yo solo escapo. ¿Escapas? O sea, corres por toda la escuela. Sí. Ay, qué bonito. ¿Y luego? Pues yo sola me voy con mis amigos. No te gusta, pero ella no te gusta, nada más te cae bien. Es tu amiga. Sí, eres amiga. Amigo, nada más, nada más. Algunas veces. ¿De casarse nada? No, pero algunas veces sí jugamos con ella. ¿A qué juegan? A los besos. A los besos. A los besos. ¡No! Mira, te está echando de cabeza, qué bueno que es tu amigo, que si no, ¿a poco se dan besos? No, es que ella, ella, Susana, ella, ella. Sí, pero a veces... Te acosa, te persigue y tú corres, eso, corres a tu mansión por los juegos de videojuegos y encierras en tu cuarto. A mejor, a mejor le muestro a la niña del aro de modo. ¿Le muestras que qué? La niña del aro, así se llama. Ah, la niña del aro. Sí, es un fantasma, dice él, yo no le creo. Es que, es que sí la ves. O sea, sí la veo, ajá. Sí, pero es un fantasma. Ah, o sea, sí veo las fantasmas. Y las pantallas veo, ¿eh? Blanca, blanca. ¡Qué barbaridad! Yo que sé de ella. ¿Dónde? ¿Dónde la viste? Aquí en los baños. ¿A los baños la viste? Sí. ¿Y te dio su autógrafo o qué? No, solo quiere llevarnos al bosque de los muertos. Al bosque y a los muertos, mira nada más. Para enterrarnos e irnos al cielito. Ah, irnos al cielito. Cielito, cielito, cielito. ¿Y de dónde sacaste esa historia? En la racuna. No, digo que es real. Solo, solo, yo inventé las palabras, pero... Ah, tú inventaste las palabras, ya viste que inventó las palabras. Yo inventé las palabras. Solo para saber si apetece un monstruo. Que eso me lo dijo mi primo Mau. Ay, ese primo Mau. Oigan, y hablando de ella casi... A mí me gusta mucho que me platiquen así cosas. Ahora, así como me platicaste de la del baño y de la del... Te voy a ver si sabes otra cosa. Tú sabes de todo ustedes, ¿verdad? Yo soy de todo. De todo, de todo, de todo. No, no, no. Casi no. Yo lo saco de mi primo Mau, ¿eh? Yo lo saco de mi primo. Ah, no. El primo Mau al rato me lo van a traer al primo Mau. Voy a tener una conversación con el primo Mau. No, porque él... Porque él va a nuestra escuela y sale más tarde. No importa, yo voy y lo busco, no te preocupes. Uy, viera que voy y lo busco. Pero está bien lejos de su escuela. No te preocupes, yo voy a ir a la escuela del primo Mau. Está a ocho kilómetros. No, me voy caminando a la escuela del primo Mau. Está a ocho kilómetros. No importa, yo llego con el primo Mau. Tú vas a ver que ya te dio miedo, ¿verdad? Que le va a ir lejos de... Es un sálame de todo. Es que mi primo Mau es un sálame de todo. Sí, ese primo Mau es como un genio. Por eso es un genio, voy a entrevistarlo. ¿Qué tal? Ya te dio miedo, ¿verdad? Que vea con el primo Mau. Te dio más miedo que la del aro. Oigan, a ver, no, ya. Fíjense, aquí está... ¿Quién está aquí con nosotros? Misandi. Ahí está Misandra. Misandra. Eh, saluden, Misandra. Salud. ¡Ay, yo me deshaceña! ¡No me compies! Pero Misandra está en el atrio y en el atrio les enseñan cosas preciosas de Dios. Sí, pero ya nos vamos al atrio. Pero antes iban al atrio. Sí. ¿Y qué aprendieron en el atrio? ¿Qué saben? Cosas de Dios. ¿Y qué? ¿Cuáles cosas de Dios? Yo que sí. Ah, a ver. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo porque... ¿Sí te sabes de la mansión? ¿Quién es a Nicolás? Ah, sí, voy. Pero solo viene a nosotros, ¿verdad? A ver, pero cuéntenme. ¿Quién es a Nicolás? Yo y él. Ah, es un amigo mío. Es un amigo mío. No, es como el Popocha. Ah, sí, el mío también. Popocha. Eres amigo de todo el mundo, del primo Mau y de todo el mundo. ¿Quién es a Nicolás? Amigo tuyo. ¿Pero qué hace? ¿Dónde vive? ¿Dónde está? La de Dios. No, no, ese no sé. ¿Y qué saben de Dios? ¿No saben rezar? Sí, yo sí. Ah, ahí vamos de gane, claro. ¿Y qué más saben rezar? ¿Tú, Cristian, sabes rezar? ¿No? Así, mira. El angelito. El angelito. ¿Cómo es el angelito? El padre, el hijo, el espíritu. Amén. Acá, Emilio, si sabe. ¿Tú cómo sabes el angelito? ¿Cómo es el angelito? Bla, 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 bla. No, no. ¿Angelito? ¿De mi guarda? ¿De mi dulce? Ya ni recuerdo. No, no, no. A ver, me están hablando de mansiones. Tenías un escapulario. Tenías un escapulario. Ah, sí, pero me lo cortaron. ¿Para qué el escapulario? Para saber... Para que me cuiden. Ah. Pero oigan, les voy a pedir un favor. Me encanta, me fascina que hayan venido a verme. Además me divertí muchísimo. Van a seguir siendo amigos, ¿verdad? Todo primero. Cristian, no te comas mi micrófono. Cristian, no te lo coman. Pacman, no te lo comas, no te lo comas. Tienes hambre. ¿Por qué no te comes unas uvas? Oigan, en verdad, yo les agradezco que hayan estado aquí conmigo. ¿Quieres como Pacman? Muchísimo, 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 muchísimo. Y les puedo pedir un favor, ¿me pueden acompañar otro día aquí en Pensando en Grande? ¿Me acompañan otro día? Sí, sí, sí. ¿Y venimos a echar platiquilla? ¡Perfecto! Nos divertimos mucho en este programa. ¿Vieron que la amistad y la imaginación de estos pequeños fue increíble? Yo me divertí mucho. Espero que ustedes también. Y los esperamos aquí en el próximo programa de Pensando en Grande. Bye. Despídete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!